Ijijiji Bienvenidos a Outlast El juego de terror que están viendo aquí adelantito Es un juego de terror que al parecer va a dar mucho miedito Y no sé muy bien de que se trata Es como un manicomio o algo así Nosotros somos unos periodistas Pero... Al parecer nos va a dar mucho miedito Lo cual hace que esté bastante... WTF? Bastante emocionado de jugar Y a la vez es como que no quiero jugar Pero como que voy a jugar por ustedes Porque... Que se yo Ok, es Miles Upshahr Un ambicioso periodista de investigación Que está a punto de conocer el infierno en la tierra Siempre deseose honrar Ahondar Aprende a leer En historias que ningún otro periodista se atrevería a investigar Buscaría un ocuro secreto en el corazón de... No eres un luchador Así que para moverte en los errores del monte Y revelar la verdad Tus únicas opciones serán correr, ocultarte y morir Ok Siempre es bueno que... Entre tus opciones Sea morir O sea... Siempre es reconfortante Uh, voy manejando No, no sé mucho de este juego Me han dicho que es un juego como... Lo único que me han dicho es que tú eres un periodista Y vas a... Bueno, de hecho me acaban de explicar Que eres un periodista y vas a un manicomio Porque cosas raras están pasando Y tú vas a investigar Como te crees Puto Batman Tienes que ir a salvar el día No sé, pero... Un investigador Un periodista Que va a salvar No sé qué cosa De hecho voy a investigar Voy a registrarlo todo Pero... Ah, no sé, no estoy muy emocionado por esto Como que son sentimientos encontrados Como que quiero jugarlo Pero a la vez no quiero Porque sé que me va a provocar un ataque al corazón Y me va a doler así hasta el... Ay, 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 ay Uy, llegamos Bueno... Solo soy un periodista Y vengo a... A periodistear No me maten Ok Apagamos el carrito Para no gastar gasolina Una cámara Vamos a hacer videos en YouTube Ya estamos haciendo Pero vamos a hacer un video dentro Ok, sí que no me conoce Todos van a hacer... No olvidan Todas las familias Están recorrens La luz del día ¿Leyeron? Yo también Ok Me va una pajarrera esas cosas Pero leenlas ustedes si quieren Pero yo solo las voy a abrir Abri... La voy a abrir Y ustedes las Las... Las leen, ¿ok? Tenemos una camarita Uh... Camarita Vamos a hacer videos en YouTube Tiene un feo esta cosa Me asusté con el menú eso. Empezamos muy bien. ¡Ah! Guadamos todos.¿Una cámara! ¡Buena, guerra de cámaras! jajaja hola fucking fuck que es eso que fue eso el puto portón se cerro solo ok aqui estaba yo iba a revisar aqui uuuh computador vamos a revisar facebook estoy jugando otlas publicar nadie me pone me gusta vamos te voy vamos al manicomio porque estoy bien estupido en medio de la noche ir a un manicomio me parece bastante estupido de mi parte pero no importa alo ok creo que es por aca el puto izquierdo o que alo vamos a grabar todo vamos a grabar fuck que fue eso vamos a abrir la puertecita ah hay alguien hay alguien oh oh lo vieron lo vi a alguien estas en youtube puto jajajaja hay alguien de nuevo alo grábalo todo grábalo todo dijo la tipa de rec grábalo todo coño grábalo todo mantel cruzado el botón izquierda para correr jaja ya lo descubrí por mi cuenta soy bien inteligente vamos a la puerta entonces alo vengo a entregar pizzas no hay nadie bueno vamonos ah o timbre papam papam alo alo tengo mello sentarnos para la ventana no ehh vamos a dar la vuelta alo para agacharte mantel pulsado control izquierda control izquierda control izquierda uuuu todo bien todo bien ok alo vamos a por la puerta vengo a entregar pizzas no me asusten ok ok no estaba cerrada me agrada cuando las puertas están cerradas porque no tengo que entrar no es que me no me fascina entrar a puertas sinceramente porque siempre cuando uno abre las puertas aparece una tipa y te asusta no es bueno eso ehh por la escalera aaaay tengo miedo por aqui ah que fue eso estúpido trueno ok pensé ¿que es ese f**o ruido? ok con el espacio ay vi algo enfrente mio ay vi algo enfrente mio ah ya me estoy clicoseando su juego las cosas con la cabeza aah ayayayayay Soy un maldito ninja como ando para acá aqui hay espacios vidrios ah ok Ah, no estoy seguro de esto Oh, 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 no, 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 yo me voy, no No, 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 tengo que ir ahí Ay, carajo, odio este juego Ay, no me maten Con la camarita Ahora veo todo Ay, fuck, hay sangre Porque hay sangre, ok, ok, vamos, 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 vamos Ah, fuck, ya, ya descubrí eso Ya había leído los controles antes de jugar Para no estar dando la hora Ay, fuck, ok, salgamos de aquí mejor Ay, con el icono izquierdo para abrir Ah, ok Aló Aló Ok, ¿qué es esto? ¿Una tele? Vamos a ver tele Ah, fuck Ah Estúpida tele Estúpida tele Ah, me asusté Ok Ahora suena tele Ahora suena tele y mucho ruido Ay, 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 ay ¿Hay una cámara? Aló Aló Alguien me esta mirando Eso nunca es bueno Ok, vamos a grabarlo todo para Youtube Grabando, grabando, grabando Grabemos la tele Grabando todo para Youtube Ok, nos vamos entonces Aló 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 Colarse en un agujero Tengo miedo Ok Aló Facebook Hola Facebook Twitter ahora Estoy jugando Outlast Retweet Publicar Aló ¿Qué es esto? Una batería Ah Necesito para la luz infrarroja para ver de noche Necesito baterías Por lo tanto se va a acabar la batería Se va a acabar la batería En algún momento voy a estar sufriendo por eso No quiero jugar a este juego Ok ¡Mucha sangre! Ok, alguien esta gritando por ahí ¡Mucha sangre! Lo cual indica que hay que entrar a esta puerta Ok ¿Qué es eso? ¡Haló! ¡Haló! Un botón izquierdo para recoger los documentos J para utilizar el documento 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 Ok ¿Ahora qué pasó? Tengo que irme ¡Haló! ¿Qué fue ese ruido? ¡Haló! 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 Voy a abrir, ok Voy a abrir, voy a abrir, voy a abrir No me miren con esa cara Soy bastante gay para jugar a estos juegos Ok Ok Ok, está cerrada Oh, está cerrada, ok Me gustan las puertas cerradas porque no tengo que entrar ¡Haló! ¡No hagan ese ruido! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No hagan ruido! ¡No! ¡Shh! ¡Shh! ¡Cállense! ¡Haló! ¡Haló! ¡No! No me lavo las manos cuando voy al baño ¡No! ¡Fue mi cámara! ¡Sangre! ¡Haló! Tengo que ir por acá, ¿cierto? ¡Hay sangre ahí! ¡No quiero subir! Ok A las tres ¡Una, dos, tres! ¡Haló! 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 Esc Classic! ¡Me da un boom! ¡Haló! ¡Me va aparecer algo en la cara! ¡Me va aparecer algo! ¡OF Whoa! ¿Quien? ¿QUÉ CARAJO? ¿Eres? ¡ себя en la! ¿En habitacion de recién? ¡Si! ¡La habitacion de recién! Ok, yo me voy por aquí mejor Ah, Dios ¿Por qué estás jugando? Me ha preso el fútbol acá ¿Por qué estás jugando este juego? Ah, yo no quiero jugar Oh, había un tipo allá Había alguien allá Te vi, te vi, te estoy grabando Te vas a ir a Youtube, puto Ok, 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 ok La vemos, la vemos La vemos todo, la vemos todo Ah, ah Ah Ok Está cerrada, viene, está cerrada Ah Está cerrada Ah Ah, mierda Está como entreabiertita esa ¡Aaah! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡No, yo no voy para allá! ¡No, yo no voy para aquí! ¡Yo no voy para aquí! ¡Yo no voy para aquí! ¡Yo no voy para aquí! ¡No se puede! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tengo una cámara, puto! ¡Tengo una cámara! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un trasero! ¡No me gustan los traseros! ¡Ay, caramba! ¡A la mierda! ¿Tengo que estar así? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Aló! ¡Amigo, no tienes cabeza! ¿Te diste cuenta de eso? ¡No tienes cabeza! ¡Es malo no tener cabeza! ¡No puedes pensar! Ni mirar, ni oler, ni... ¡Ay, otro tipo! ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué carajo estoy haciendo acá? Yo era solo un periodista Y quería... Quería repos... ¡Estoy a voltear cosas! Y... ¡Ah, la mierda! ¡Estoy tiritando! Ok... ¡Tú quédate ahí! ¡No te muevas! Ok... ¡Tú quédate ahí! ¡Te estoy grabando! Ok... ¡No te muevas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, carajo! ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Carajo! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Es un tipo? ¡Oye! ¿Eres un tipo? Está muerto... Ok, está muerto... Tiene algo atravesado ahí... Difícil que te diga... Pero... No... No se te ocurra... Moverte y perseguirme, ¿ok? ¿Aló? ¿Hola? ¡Ah! ¡Ah! ¡No escaparon! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame... No... 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 Ah, ok... No tengo intenciones de pelear con ellos... Cuéntame... Ok... ¡Hay cabezas! ¿Por qué hay cabezas? ¡No! ¡Eso quiero! ¡No puedo salir! ¡Por qué idiota me viene a meter acá! Ok... ¡Ah! ¡Una cabeza! ¡Muchas cabezas! Ok... ¡Amigo! ¡No me dejes solo! ¡Amigo! ¡No me dejes solo! ¡Amigo! ¡Tienes mosca en la cara! Y... Tienes un fierro atravesado por el ano... Que te sale por el hombro... ¿Te diste cuenta de eso? Yo decía nomás en caso de que... No te hayas dado cuenta... Ok... ¡Amigo! ¡Hay un torso acá! ¡Hay un torso! ¡Se me acabaron las baterías! ¡Ah! ¡Verdad que en este juego se acaban las baterías! Ok... Ok... Y no me voy preocupando de nada... ¿Cuánto he grabado ya? ¡Ay! ¡Ya quiero dejar de jugar! ¡Ay! ¡Ya quiero dejar de jugar! ¡Ah! ¡Había alguien ahí! 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 ¡Te tengo grabado, puto! ¡Te voy a subir en YouTube! ¡Ay! ¡A la cara! ¡Ay! ¡Ya me he quedado acá! ¡A la mierda! ¡Ay! ¡Yo me voy escondidito nomás! ¡Ay! 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 ¡A la mierda! ¡No! ¡Yo voy para aquí mejor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Amigo! ¡Yo solo vengo a hacer videos en YouTube! ¡Nada más! ¡No sé por qué cresta voy a abrir la puerta ahora! ¡No importa! ¡Ok! ¡Ok! ¡Está cerrada! ¡Ay! ¡Puerta cerrada! ¡Me encanta la puerta cerrada! ¡Ok! ¿Qué hay por aquí? ¡Ok! ¡Por ahí no puedo pasar! ¡Ay! ¡Está todo muy tranquilito! ¡Nunca es bueno que esté todo tranquilo! ¡Ok! ¡Me voy! ¡Aah! ¡Aah! ¡Fuck! ¡No! 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 ¡Que! 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 ¿Y quién eres, entonces? ¡Deja mi cámara! ¡Deja mi cámara! Puedes subir videos a YouTube y nadie me lo va a impedir, puto Dios mío, estoy tirando Ya no quiero jugar nada ¿Qué pasó? ¿Es un tipo sin cabeza? Que bonita la mano Debo subir a YouTube ¡Tripas en el suelo! ¡Otro tipo! ¿Por qué estoy aquí? Ok Tengo miedo de caminar Ok Vamos a dejar este video hasta aquí Eh... Jejejejejejeje No quiero jugar a este juego No, de hecho quiero jugarlo Pero... Pero me duele un poquito jugarlo Ok, vamos a dejar este video hasta acá Si les gustó no olviden darle like Y no olviden suscribirse Voy a subir videos todos los días No sé si este video de este juego voy a subir videos todos los días Porque no me da el nervio para jugarlo todos los días Pero sí subo videos todos los días Así que si les gustó y quieren que siga jugando Ponganle like a este video Suscríbanse y compartanlo con tus amigos Y jueguen a la pelota y canten Chalala y Dragon Ball Z y Goku Y... ¡Cuidense mucho! Nos vemos la próxima Cuando suba de nuevo video en un par de días o mañana o pasado A... No se, bye!